¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡No! 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 ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡Huye! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Yo huyo! ¡No! ¡Ah! ¡Gel! ¡Por si la algo también! ¡Viste! ¡No! ¡No me案es! ¡No muero! ¡Muyanse! ¡Muyanse! ¡Mate a la bruja! No, me va a matar, me va a matar ¡Me va a matar! Ey, no agarren mis cosas, son míos WTF Tocó un Grimper pero no morí ¡Estoy vivo! Tanta explosión Alguien dispara wey Uy, uy, uy Otro Grimper wey Ah, ya me enteré No, no, me van a matar No, 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 no Cúbreme, cúbreme No agarren mis cosas ¿Por qué me a mí me disparas? ¿Por qué me a mí me disparas? ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! Eh, son mías, son mías Yo voy a estar agarrando mis cosas No, 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 no A la bestia Está repleto ¡Oh, uy! ¡Oh, uy! ¡Ya me cañaron gordos, wey! ¡Neta los estos, wey! ¡Me encontró diamantes! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que muerto, por favor! ¡Que muerto! No, dime, me voy a salir de ahí nomás. Voy a agarrar mis fotos nomás y me voy a atentar. Porque no tengo nada. Pero qué rayos. No, 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 no. No, no, nadie, no, nadie. F*** you! Toma Jajaja Eh, mira Toma a mi que te pongo a la puerta Ya, ya, ya Eh, estas usando creativo Que tramposo No te vi Me saqué nada Chuy, aquí se tomo el juego, aquí tengo campeado Murilo, pero no se quita Joder, me caí Eh, eh, no disparan Pero que rayos es un zombie con una flecha Chuy Ya, te te pongo Apurate No, no, no Ay, no, pues todo muy bien Por lo menos nos encontramos en esta cagada Eh, yo tenía 8 de diamante, ¿Dónde esta Mili? Chuy Deja, yo te los agarre No agarres nada Fuiste a pegar chiqui Chuy Chuy, no mates Chuy Chuy No mates Chuy Chuy, no te encierres Ahí te va No te encuentras Chuy 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 No, porque ese es pelanco, ¿eh? Pelas de negros Pelas de negros Jajajaja Quiero, puto No se ve No se ve Por Monster Kill Kill Oh Cozume No lo estoy, porno ¿Te viste? Perdió Perdedor Indio Perdedor Perdedor